El IES Mediterráneo participa junto a otros cinco países europeos en el proyecto Erasmus Plus, Involúcrame y Aprendo. Se trata de una iniciativa con la que se persigue un intercambio de experiencias y mejorar la enseñanza española y el nivel de inglés de los estudiantes. Un proyecto internacional que se ha ingeniado en el mismo Instituto Cartagenero. Los responsables del departamento de inglés y francés se pusieron manos a la obra. Tras barajar varias ideas, les sedujo la posibilidad de conocer el sistema educativo de otros países. Lanzaron su proyecto por internet y les salieron decenas de ofertas. Ellos mismos eligieron Finlandia, Eslovenia, Islandia, Grecia e Italia. Es Erasmus Plus, Involúcrame y Aprendo. Este proyecto trata de que participamos seis países, en el cual el objetivo principal es saber el sistema educativo de estos cinco países extranjeros y también fomentar las nuevas tecnologías. Son 28 alumnos del Instituto de Educación Secundaria Mediterráneo involucrados en este proyecto. Ellos mismos preparan sus dosieres, sus informaciones, investigan sobre los países seleccionados y presentan sus conclusiones en inglés. En este proyecto estoy mejorando la comunicación con la gente y también aprender inglés, sobre todo. Mayor vocabulario, sobre todo. En marzo viajarán a Italia y Eslovenia para conocer de cerca cómo estudian los alumnos de ambos países. Para relacionarlos en inglés con los otros países, con los otros chicos de nuestra edad y para aprender cómo trabajan allí en los institutos. Carmen Torres busca mejorar la calidad de la enseñanza en España, desde la perspectiva de que el alumno es el protagonista de su aprendizaje. Para involucrar al estudiante en la educación son necesarias mejoras en la organización de los centros y países como Finlandia pueden ayudarnos. Su ratio son de 25 alumnos por clase, en España pueden alcanzar los 35 y el nivel en las aulas finlandesas es igual entre todos los estudiantes. No es lo mismo entrar a una clase donde tienes que adaptar tu forma de enseñar, tu metodología, etc. Y por supuesto los contenidos a los distintos niveles de los alumnos que entrar a una clase donde hay una uniformidad absoluta. En un mismo aula aparecen en un momento determinado varios profesores para apoyarse unos a otros porque necesitan hacer una actividad del tipo que sea, eso aquí es impensable. Otra cosa, por ejemplo, allí la gente falta a clase e inmediatamente tienen un sustituto puesto, inmediatamente, es decir, el profesor que va a faltar llama por teléfono, por lo visto, a un sitio, un número determinado, y le están sustituyendo inmediatamente en clase. Aquí no, nuestros alumnos están 15 días sin tener sustituto. Pero no todo es aprender, también enseñar, porque España, Grecia e Italia tienen materia prima para mostrar a los países nórdicos. Yo creo que la creatividad es mediterránea, eso está claro. Y ellos se sorprenden, se sorprenden de las ocurrencias que tenemos, de cómo poniendo empeño en hacer las cosas, muchas veces salen actividades originales que resultan muy atractivas. Y ellos son más rígidos. Las conclusiones del proyecto Erasmus+, Involúcra Me y Aprendo, se conocerán dentro de dos años. ¡Gracias!